nos liberamos mutuamente entonces no sé si gusten discutir o dialogar más bien sobre esta idea de la pedagogía de lo oprimido, alguna cuestión que les haya interesado, que les haya llamado la atención de la lectura alguna duda algún término que no se haya entendido cualquier participación en cualquier sentido sobre la lectura es buena, es válida es importante y adelante aquí la compañera Valeria va a estar viendo quien levanta la mano en el zoom adelante compañero Arturo gracias buenas noches a todas y todos es para calentar motores nada más pido la palabra porque no veía que nadie levantara su mano a mí me gusta mucho más escucharlos y oírlos comentar al final pero bueno, creo que lo más importante a mi modo de ver de la obra de de la obra de Freire de Pablo Freire un educador fundamental para nuestra formación es la de postular a la educación como un acto de liberación y denunciar que la cuando la educación es impartida como nos las han impartido normalmente en las escuelas es una herramienta que se usa para subordinarnos para limitarnos en nuestra conciencia crítica sobre todo para crearnos una dependencia entonces creo que esto es lo más importante y Freire tiene muchos textos muy breves muchos de ellos esto que establecen este proceso en la que la premisa de que nadie enseña a nadie sino todos aprendemos de todos nos permite reivindicar los saberes ancestrales y tradicionales que a nivel académico muy pocas veces son reconocidos y tomados en cuenta y sin mucho son utilizados académicamente para justificar publicaciones que solamente apuntan beneficios a los que los escriben y no tienen el sentido liberador que es el sentido que Freire le da a cualquier proceso de educación una educación para la acción es lo que me parece a mí importante de este texto y qué bueno que se estará discutiendo y compartiendo aquí en este grupo muchas gracias adelante paulina muchas gracias disculpen que no prende la cámara mi internet anda fallando un poco entonces colapsa así pongo la cámara pues antes que nada agradecerles por la realización del círculo sin duda que siempre viene bien poder estar compartiendo con personas pues que justo llevan a la práctica lo que comentaba ahorita el compañero este proceso de entender la educación como un proceso comunitario como un proceso popular sin duda pues Freire ha sido uno de los o fue uno de los más grandes maestros de latinoamérica y pues nada yo he de confesar que no no leí nuevamente el capítulo lo leí hace algún tiempo en la escuela y pues justo compartir como esta experiencia de cuando te acercas a Freire pues abre los ojos en cuanto a justo entender la educación desde un punto de vista distinto que pueda ser justamente liberador para las personas que pueda estar abierto entender que entre todos podemos enseñar todos sabemos algo todos podemos compartir algo quitarse esta idea de la educación bancaria que vamos a clase y estamos vacíos y nos van a llenar de conocimientos vastos y que en realidad no es así y la mejor forma o pues la práctica la forma en la que la educación popular pues va enseñándose justo es a través de la comunidad en trabajos cotidianos actividades que parecerían no relevantes o no académicas y que sin embargo pues nos van formando me parece que estos círculos son eso las actividades que lleva a cabo la coordinación y muchos otros colectivos que están trabajando pues forman parte de este proceso de organización y un proceso de educación al mismo tiempo que político entonces pues era eso muchas gracias adelante quien tiene la manita levantada dice mfg ah sí perdón no sabía que mi nombre estaba incompleto soy fernanda y bueno muchas gracias por estos espacios he aprendido muchísimo en bueno fui a uno más este el de agroecología y este y bueno me parece que son espacios muy enriquecedores entonces muchas gracias por crearlos y me llamó muchísimo la atención de la lectura pues estos paralelismos que hay como con no solamente en la educación sino con otros procesos sociales y políticos sobre todo la forma en que nos enseñan a obedecer y a no cuestionar creo que obviamente se da en la educación pero lo aprendemos también en en otras estructuras sociales y políticas ¿no? entonces me pareció pues muy muy revelador el saber cómo es que por medio de la educación aprendamos estas estructuras verticales jerárquicas en la sociedad y pues es básicamente las mismas dinámicas en muchos procesos ¿no? incluso con con el estado ¿no? este el estado sabe y la gente no sabe ¿no? los pueblos no saben son los políticos o los partidos los que van a decir cómo son las cosas o a enseñarnos cómo son las cosas y bueno en los trabajos también o sea siento que me me llamó mucho la atención cómo estos procesos se dan en en todos lados y pues sí como como dijo la compañera anterior el trabajo de de fraere pues realmente abre abre la mente y me pareció una lectura increíblemente reveladora y pues muchas gracias no no para quienes se acaban de integrar estamos en las primeras participaciones sobre qué lecturas qué primeras aportaciones nos deja esta lectura que hicimos sobre la pedagogía del oprimido de paulo freire entonces siéntanse con la libertad de levantar la mano son presentaciones de alrededor de tres minutos y bueno si también tienen alguna duda que les haya quedado de las lecturas que revisamos son bienvenidas para que podamos responderlos entre todas y todos adelante Alejandro sí igual igual voy a tratar de puntear algunas ideas en cada participación en este caso sería algo que se menciona en en el capítulo que lo relaciono con la idea de que la información por sí misma es lo que produce los cambios en las personas ¿no? este muchas veces dentro de las organizaciones sociales uno de los primeros pasos que pensamos que requerimos hacer para cambiar una situación es decir es decir tenemos que ir a informar si la gente no está informada no va a actuar pero creo que algo que queda claro en la lectura y bueno en otros textos sobre educación popular y pedagogía es que no dar información sobre a las personas sobre la liberación como lo menciona aquí en la lectura o la importancia de tomar conciencia este por sí mismo no hace ningún cambio en realidad lo que hace los cambios es la praxis concreta o las reflexiones sobre la praxis concreta ¿no? en ese sentido pues esta idea modifica un poco nuestras nociones que tenemos para generar cambios sociales lo digo en cuestiones muy comunes ¿no? a veces decimos tenemos que hacer un volanteo y en este volante estamos planteando esta información esperando que este volante sea el que produzca una toma de conciencia por parte de las personas o hacer esta publicación o esta infografía y posiblemente sea un primer paso para para que las personas tengan noción de algo que está pasando pero realmente eso no es eso es de una otra forma pensar la organización social o lo que le llaman la propaganda política desde una visión bancaria en realidad es intentar depositar el conocimiento en las personas y lo que hace realmente que existan procesos políticos de emancipación o liberación o revolucionarios es no es depositar ese conocimiento por medio de volantes o bolletos sino generar espacios en los cuales se reflexione sobre la práctica concreta y se cuestionen pues los aspectos de nuestra vida cotidiana de nuestra vida política es decir implica un paso más adelante y creo que eso o sea podemos pensar que este tema de la educación liberadora no solamente aplica a las aulas por así decirlo no solamente es el conocimiento bancario no es y la noción de conocimiento bancario o liberador no es solamente para profesores y alumnos sino en nuestras organizaciones sociales aplica también para nuestras propias propuestas de cómo generar conciencia es eso guau guau hola ya el adelante hola hola todas todos todes primero igual muchas gracias en el círculo pasado también estuve y me gustó mucho en este no alcancé a leer toda la lectura de fraire porque apenas supe hoy y no me dio tiempo pero anoté algunas ideas de lo que alcancé a leer que fue un poquito menos de la mitad me parece y me pareció muy interesante ya había leído un poco de él no tan a profundidad pero leerlo ahora me pareció muy revelador tiene varios párrafos que hicieron que no sé coloquialmente mi cabeza me explotara y algunos de ellos fue primero como esta este planteamiento de justo la jerarquía que hay entre el educador y el educando y por lo tanto una relación digamos como de poder en cuanto al conocimiento tengo una duda no sé si lo entendí bien cuando él habla de la visión bancaria se refiere justo a este poder del conocimiento y por lo tanto a la otra parte como esta ignorancia como una parte posee el conocimiento y la otra parte es poseedora de la ignorancia a eso se refiere más o menos y entonces sobre esto me pareció interesante como pensar justo que la educación y como decía Fer en muchos otros ámbitos de nuestra vida social y política están estamos organizados de esta manera y entonces se trata de quién es el poseedor del conocimiento y por lo tanto de la verdad y quién no y por lo tanto tiene que seguir lo que ya está dictado sin cuestionar sin tener el derecho como a establecer otras líneas u otros paradigmas y justamente el que él plantee como que es necesaria o son necesarios estos otros paradigmas para para poder crecer y por lo tanto tener como una educación libertadora me parece sumamente importante hice algunas anotaciones de las que por ejemplo esta esta cita en la que dice lo que pretenden los opresores es transformar la mentalidad de los oprimidos y no la situación que los oprime me parece muy importante porque comúnmente pasa eso mucho por ejemplo en los programas gubernamentales o en la misma educación o en la misma vida o sea este sistema está ordenado de tal manera en el que nos llena como él dice de cierto conocimiento para que nosotros no cuestionemos el propio sistema y entonces no podamos ser creadores y creativos de otras realidades y esas otras realidades no puedan ser posibles y entonces lamentablemente lo que se tiende a hacer es una incorporación lentamente al sistema y a seguir replicando como ciertas prácticas entonces de acuerdo con esto yo pienso como en ciertas organizaciones comunidades ciertos grupos sociales que se niegan a eso y que siguen como buscando y resistiendo mediante otras formas de ser de crear de pensar de existir de sentir hace rato que Fer decía como esto de los diferentes ámbitos yo pensaba justo en la medicina por ejemplo la única manera o la única medicina válida es justamente la occidental y todas estas prácticas tradicionales y ancestrales están como desvalorizadas estigmatizadas y además como muy hechas a un lado o sea no es posible sanar o curar de otras maneras y así como esa muchas otras en muchos otros ámbitos entonces no sé como que la reflexión que me deja lo que alcancé a ay no sé si me sigo escuchando si te escuchamos ay perdón la reflexión que me deja como lo que alcancé a leer y ahora y ahora lo que les estoy escuchando es justo como esta importancia de voltear a ver cómo hemos sido educados cuáles son nuestras dinámicas y nuestros procesos y entonces justo poner en práctica cuando nos reunimos a no sé a hacer trabajo político o nos reunimos como en en grupo justamente en pensar que que si yo podría de acuerdo a mi posición no sé profesional académica etcétera podría tener cierto conocimiento pero que también es importante e indispensable y muy válido pensar que las otras personas también tienen algo que enseñar y que probablemente está por ejemplo muy lejos de lo de este conocimiento hegemónico pero no por eso es menos válido y menos valioso esa sería como mi primera reflexión muchas gracias y no les dije de dónde vengo soy de Coyoacán de Santa Úrsula Cuapa buenas noches pues he visto que nadie más ha tomado la palabra hasta ahora entonces la tomaré yo y después va el compañero Arturo pues quisiera comentar también que no perdamos de vista que bueno Paulo Freire también hace mucho pues describe muchas cosas y dentro de ellas él tiene una pues una parte en la que describe que finalmente esta educación popular como el objetivo precisamente es la liberación pues entonces hace una teoría sobre las formas de conciencia que tenemos como seres humanos porque y esto también me parece bien importante con esto de que pues lo apliquemos a las organizaciones donde estamos él menciona que no es que la gente no tenga conciencia o que no haya desarrollado una conciencia o sea no es que hay es que tenemos que crear conciencia no o sea las personas ya tienen una conciencia simplemente tenemos diferentes estados de conciencia en los que nos encontramos precisamente pues por pues por todas las cuestiones estructurales y de opresión que es que se ejercen sobre nosotros entonces él va desde una conciencia pues que que está ahorita olvido el nombre pero que no no se mueve o sea una conciencia estática en donde pues no vemos más allá de lo inmediato donde las condiciones no nos permiten analizar más a profundidad entonces él él dice que pues lo ideal es que esa conciencia la empecemos a movilizar y precisamente ya habla pues de cómo podemos irla movilizando ya después habla de una conciencia que empieza a transitar conciencia transitiva que precisamente son personas que empiezan como como a voltear a ver como a cuestionarse como empezar a pues hacer una crítica de lo que está pasando no imaginar otras formas entonces bueno él piensa que esta conciencia es la que tenemos que aprovechar precisamente no pues para seguir movilizándola y llegar hasta una conciencia crítica y en esta conciencia crítica pues él él habla no como de personas pues precisamente que analizan pero no solamente se quedan en un análisis de lo que está ocurriendo sino que también empiezan a accionar o sea empiezan a ver ah bueno si yo ya vi que las estructuras están así asado que nos están poniendo de esta otra forma ¿cómo hacemos? y entonces empiezan a organizar empiezan a participar empiezan a pues a transformar la realidad ¿no? y que bueno que así ya como explicándolo y escuchándolo pues es a lo que todos quisiéramos llegar en nuestros pueblos ¿no? en nuestras organizaciones a que más personas pudiéramos entre todos conformar una conciencia crítica pero también por ahí nos comenta que hay una conciencia que él denominó conciencia fanática que es de las personas que a lo mejor en algún momento empezaron a tener como una transición ¿no? a movilizar pero se enfocaron o le dieron soluciones como pues ya más allá de una solución concreta sino que tal vez se fueron a pensar como bueno pues entonces ya nada se puede cambiar o bueno pues entonces yo me voy a sumar solamente a pues no sé como algún grupo pues no sé como religioso o político que ya más bien solamente actúan como en un pues que ya no ya no tienen un sentido de transformación ¿no? sino que más bien dieron algo y se ajustaron de nuevo ¿no? o sea lo ve como un retorno a una conciencia pues intransitiva o ingenua ajá la primera conciencia intransitiva o ingenua entonces bueno yo comento esto porque creo que precisamente es pasar de si de una educación bancaria o si de estas formas que nosotros tendríamos solamente de pues como de dar información así o nada más como compartir como aventar la información a todos lados a cómo esto o sea cómo este análisis si nos puede ayudar a todos los que estamos participando pues a ese compromiso ¿no? o sea creo que de eso también se trata la educación popular ¿no? como llevarnos a todos en conjunto a una conciencia crítica y digo en conjunto porque pues precisamente nada se puede lograr en lo individual ¿no? desde este planteamiento de la educación popular y bueno yo termino mi participación acá y continúa el compañero Arturo muchas gracias yo quisiera poner en la mesa cuatro elementos que podrían ayudarnos a comprender cómo aprovechar estos conceptos de Freire para nuestras organizaciones para fortalecer el actuar de nuestras organizaciones en los territorios donde estamos entonces un concepto muy importante que Freire nos plantea es el concepto de entendernos como seres inacabados al entendernos como seres inacabados nosotros tenemos que estar en la permanente búsqueda del conocimiento y del entendimiento de las cosas que queremos transformar también Freire nos hace la mención de que esto no es posible de lograr si no se establece el diálogo el diálogo es otra herramienta fundamental no basta el volante no basta el dar la información se necesita dialogar esa información y hacer saber a a nuestros a nuestras contrapartes en el diálogo que lo que estamos haciendo no es una acción intelectual no es una acción de una actitud individualista en la que nos estamos sintiendo más porque tenemos un determinado nivel de conocimiento sino lo que estamos haciendo es entender que en el diálogo vamos a comprendernos Freire postulaba que el diálogo es la exploración mutua del pensamiento es en este intercambio de pensamientos en los que vamos a construir el conocimiento de saber el entender y entender para transformar y luego el importante es que esto se da justamente en el nivel colectivo no se da en el nivel individual entonces somos seres históricos inacabados necesitamos dialogar el conocimiento de manera individual la sapiencia academicista el saber sino lo que buscamos es la construcción mutua del conocimiento eso postula a quienes nos lo repiten sus textos siguientes de una forma o de otra pero para lo que nos arma es justamente para entender que necesitamos dialogar para construir un nuevo conocimiento muchas gracias qué impresiones les va dejando esto como creen que esto puede aportarnos a las luchas que ya hacemos cada una desde nuestros territorios Mauricio ¿Qué tal? Buenas noches, yo soy Mauricio Camacho me integro a este círculo y bueno como tal me dio curiosidad ya que un rato siguiendo la lucha que se realiza con los pueblos de Xochimilco y demás causas que considero pues importantes en este caso las reflexiones que he escuchado también lo que he llegado a leer porque viene mucho en el sentido de que es importante conocer las personas y conocernos entre otros sin ningún tipo de prejuicio académico, social cultural, etcétera sino más que nada como se ha mencionado tener la conciencia de que el otro es un ser que a partir de su experiencia puede brindarnos un conocimiento y en ese sentido lo relaciono mucho en el caso del capítulo concretamente con lo que menciona de la educación bancaria puesto que ya hay un un posicionamiento en este en ese modelo ¿no? de yo soy el maestro porque yo soy y vengo a a donar mi conocimiento ¿no? eso es lo que me quedó como muy muy fijo como si fuera un hecho en cierto modo filantrópico o de visto desde otro punto de vista un poco también ególatra que obviamente pues no es no es una pretensión propia del educando del educador perdón sino más bien es parte de cómo el sistema ha sido configurado para ver esa relación de superioridad que va muy de la mano con las relaciones en en de jerarquías existentes en la sociedad donde hay figuras de autoridad intocables que tienen todo el derecho de venir y decir es que ustedes tienen que hacer esto porque nosotros somos lo que sabemos y me da mucho la la relación actual con con lo que ha pasado en estos dos años ¿no? por ejemplo de que bajo el pretexto de una emergencia autoridades entrecomilladas vienen a decir lo que se tiene que hacer y de pronto no se escuchan otras voces ¿no? sino que hay una homogeneización del pensamiento y que es pues parte de esta continuidad del sistema que ha venido dándose desde la verdad no sé desde cuándo pero yo creo que desde el principio de los tiempos que la sociedad se comenzó a organizar y creo que es importante mantener esa idea de una educación circular donde se dé una retroalimentación a partir de la persona que tiene ciertos conocimientos y que comparte otras personas que tienen otro tipo de conocimientos pero sí también ahí el punto donde a mí me deja pensando es que si bien no se trata de poner jerarquías inamovibles o autoridades incuestionables sí como se plantearía recuperar la figura del maestro como alguien digno de respeto para ser escuchado porque no es solo atacar lo que está mal sino que también vemos desde el otro lado que hay un doble discurso porque también hay una tendencia a culpabilizar a los maestros acerca de los conocimientos que no han transmitido o que no se han dado pero con qué herramientas y el mismo sistema también va coartando y va reduciendo la matrícula y además pues en cierto modo denostando o propiciando que la labor sea más complicada y no suficientemente reconocida eso sería para mí la interrogante en esta cuestión pero sí me parece fundamental este tipo de ejercicios para que pues se dé este diálogo donde vayamos construyendo precisamente este conocimiento y conjuntando ideas para una realización y una praxis que da el pleno entendimiento de lo mismo gracias gracias compañero alguien más quiere comentar algo responder a lo que nos acaba de plantear Mauricio Rosa adelante está apagado tu micrófono tal vez fue un error bueno si si me permite comentar algo también es un poco tratando de dialogar con esta última idea del papel de los educadores me parece que Freire tampoco está bueno y no es que lo haya dicho el compañero pero es una idea que me surge Freire realmente tampoco está diciendo que la labor del educador como tal deba eliminarse o restringirse sino más bien implica una actitud distinta a la de la educación bancaria y eso creo que también reitero aplica para la organización social y es algo muy importante tenerlo en cuenta pongo un ejemplo hace no sé unos 3 4 años estuvimos en un taller que dieron en algún pueblo originario una persona de una organización de la sociedad civil y él quería pues hacer un taller participativo le llamó para ver cuáles eran las demandas en materia de movilidad en un pueblo originario y de espacio público entonces con esta idea de plantearlo como participativo y que la gente pues dijera que opinaba que quería para que esta planeación de espacio público y movilidad fuera conforme a lo que dijera la gente pues se abrieron distintas técnicas para que esto pasara a lo mejor anotar en un mapa pues dejar abierto el diálogo para que cada quien expresara lo que quisiera y demás y al final pues lo que pasó el resultado final fueron propuestas muy ancladas en el sentido común de las personas que no fueron problematizadas por ejemplo identificaron que la seguridad era un problema muy grave la limpieza también y ahí es algo que creo que es como el cierre que le hace falta a las prácticas que se hacen llamar participativas que es problematizar lo que están señalando las personas con las que está haciendo algún taller yo lo que pensé cuando vi el resultado dije está bien escuchar lo que piensan las personas pero de dónde viene esta idea de que la seguridad es el tema más apremiante en esta zona realmente viene de esta apreciación cotidiana o es un miedo que viene también puesto desde afuera desde los medios masivos de comunicación o de dónde viene esta idea de que la limpieza está no sé por encima de la calidad del transporte público porque estábamos en una zona donde había muchísimos accidentes viales y casi nadie mencionó los accidentes viales entonces eso ahí digamos que faltó esa labor del educador de hacer ese cierre de problematizar y es justamente lo que dice Freire es generar una conciencia crítica no solamente es promover procesos en los que las personas hablen y digan lo que piensan sino todos en ese mismo proceso tanto educador como educandos problematizamos lo que nosotros estamos percibiendo porque si no lo que terminaríamos haciendo es una reproducción del sentido común y el sentido común es simplemente la representación de las ideas generalizadas que no han sido pensadas ni de forma crítica y eso tiene que ver con esta discusión del papel del educador en estos procesos de liberación incluso hay críticas hasta desde posturas anarquistas recientes que hacen una crítica a la educación no directiva en el sentido de simplemente dejar que se que se hagan los procesos de educación sin que el educador forme parte de ello porque al dejarlo así libre lo que hace es dejarlo libre a las fuerzas sociales y políticas que son hegemónicas que son las del libre mercado la del capitalismo etcétera entonces hay que decir que lo que Freire plantea pues es una posición política pues podremos decir no capitalista o anticapitalista o incluso basada en ideas marxistas entonces pues bueno me gustaría agregar este punto a la discusión o al diálogo compañero Ross o compañera Ross puedes participar yo creo que hacer tu micrófono porque hasta te estoy poniendo yo que reactives tu audio pero no no me aparece nada o no sé si quieras ir escribiendo algo en el chat y alguna compañera o compañero que pueda compañero Arturo perdón perdón no quisiera hacer demasiado uso de la palabra pero me parece que es sumamente interesante lo que ha comentado Alejandro en sus dos intervenciones pero veo que hay otras manos levantadas yo me abstengo de tomar la palabra ahorita y tal vez después lo haga gracias 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 por la automesura sería Sara y después Pati San Gregorio hola me llamo Sara me parece muy interesante lo que comentó Alejandro creo que fue y coincido bastante es interesante pero o sea las propuestas que tiene Freire pero justamente también ser un poco críticos en en el sentido de que definitivamente en el momento de crear espacios de este educativos tampoco todos nos encontramos todos todas y todos nos encontramos en la misma situación y muchas veces suelen ser inequitativos y terminan excluyéndonos excluyéndonos de alguna forma algunos y pienso mucho en esto que está mencionando que a veces dejarlo bueno en su ejemplo concreto me pareció muy interesante porque también inclusive solo pensar pensar que al llamarlo participativo que todos hablemos creemos que todos estamos partiendo desde el mismo punto en el sentido en que todos tenemos las mismas referencias habilidades pero que también por ejemplo todos tenemos las mismas habilidades y eso tampoco es cierto ¿no? todos somos muy distintos y la diversidad forma parte de la riqueza pero definitivamente tratar de o sea muchas veces estos talleres participativos y no suelen ser equitativos en ese sentido porque no toman en cuenta que hay diversidad en espacios incluso locales ¿no? somos distintos todos tenemos necesidades distintas inclusive pensar en que algunos no pueden leer o escribir tan fácilmente como otros y por ejemplo hacer un ejercicio de escritura es más complicado ¿no? para algunos entonces creo que es muy interesante pensar en que todos tenemos conocimiento y aportaciones que dar pero definitivamente también las estructuras en las que nos movemos para poder plantear nuevas ideas y construir este conocimiento plural y diverso también tiene que estar muy consciente de las condiciones en las que cada quien se encuentra ¿no? y eso yo creo que es la parte más complicada porque creo que la mayoría estamos de acuerdo en que lo que queremos es eso ¿no? celebrar la diversidad y construir de la mano con ella pero es muy complicado ya en la realidad sobre todo cuando no estamos muy conscientes de estas desigualdades que vivimos en el lugar en el que estamos ¿no? y todo el tiempo eso es lo que me hizo pensar gracias Sara a continuación va Patti y después iría Gil buenas noches pues recomiendo la lectura la lectura que desde hace rato comenzó y pues me incorporé tarde pero con lo que ustedes están comentando y con lo poquito que estoy empezando a asimilar en la lectura que estoy leyendo ahorita me estoy identificando en este caso bueno en este concepto que apenas estoy concibiendo que es el bancarismo bueno al yo escuchar bancarismo pues me referí luego luego economía ¿no? entonces dije bueno bancarismo porque aquí vamos a relacionar la economía no sé pero ya leyendo pues se trata de una educación que tenemos que que figurar esos depósitos de depósitos de humanidad depósitos de de valores depósitos de de transformación para la comunidad en este caso ahorita estoy en una situación difícil porque hay personas que pues como acá lo dice la lectura no son opresoras son personas que que quieren dominar dominar al pues sí al mismo pueblo cambiarle pues sí las ideas o como se podría decir están esas personas bueno ya las conoce Ale bueno ya las con este conocemos precisamente son personas que se dedican al interés nada más personal y no tratan de inyectar este conocimiento estas habilidades como decía la compañera anterior esas habilidades y pues transformar con esta educación de cultura y de y de paz social como dice aquí la misma lectura dice un orden social en el que bueno yo también me identifico porque yo tengo esa bueno se puede decir que me gusta ayudar a la gente no entonces aparte de esa injusticia que también no me gusta que que bueno haya como se llama haya violencia como se dice este sí que se que se que se violente nuestros derechos no entonces eso no me gusta y por lo tanto yo siempre salto o brinco por las gentes que que pues están siendo afectadas entonces me gusta mucho esas lecturas porque he aprendido mucho y lo he puesto a la práctica no en este caso en el pueblo ahorita estamos con lo del presupuesto participativo y creo que ahorita asimilando con esta lectura empiezo a todavía transformar esos ideales la gente ahorita unas cuantas personas obviamente van poco a poco siguiendo siguiendo todas las acciones que hemos realizado con esta presidencia del comité pro panteón y pues sin duda sin duda alguna a pesar de que yo estoy trabajando en el panteón se pegan para otras acciones de beneficencia se podría decir ¿no? entonces eso es lo que me gusta porque no nada más me quedo yo con el panteón sino que esas personas están abriendo a esa libertad de seguir conociendo y también de intercambiar esos valores que también estamos siendo los mismos ¿no? o sea si yo estoy practicando esos valores ellos también están siguiendo esos pasos y pues yo no estoy diciendo que los estoy educando simplemente estoy transmitiendo estoy depositando en ese en ese lugar que dicen el bancarismo ¿no? bueno ya ya lo ahora ya lo conozco que es depositar nuestra humildad en este caso la honestidad y los valores para que las personas puedan seguir y hacer lo mismo ¿no? es un cambio sí es un cambio este no de raíz porque yo digo que ya las personas nacemos con los valores pero si podemos en algo este servirles para poder este generar ese cambio pues me daría mucho gusto y satisfacción que terminemos bien ¿no? este estos estas acciones ¿no? que hacemos y pues sería eso mi experiencia pues aunado a toda esta lectura que ustedes ya empezaron y que yo apenas estoy por comenzar pero hay muchas cosas y experiencias gracias muchas gracias Pati iría el compañero Gil y y bueno después de el compañero Gil yo leería algunos comentarios que se han vertido en el chat y después iría el compañero Víctor Espinosa compañero Gil adelante no no te escuchamos creo que sí bueno en lo que en lo que vemos resolvemos el problema voy a leer los comentarios que han vertido de Río NS el comentario del compañero me recordó a la frase solidaridad no caridad creo que la educación libertaria en el contexto político se debería de tomar en cuenta esto y ver el diálogo como una plática donde cada parte aporta lo que puede y se nutre con lo que los demás dan pero sin necesidad de agarrar todo siendo crítica de la información que recibe y dijo que se tenía que retirar y Ross comenta considero que como la mayoría hemos sido formados en el sistema nosotros mismos somos los que replicamos estos tatrones y justamente con estos círculos y estas lecturas apoyan para salirnos de ese modelo sin embargo las lecturas en ocasiones son complejas porque no estamos habituados a reflexionar justo en el documento que elaboró la institución CEPI sobre diagnóstico de problemática de pueblos fue eso que todos se quejaran que todos tomaran nota de sus carencias pero no hubo acuerdos compromisos y mucho menos nosotros como comunidad salirnos del esquema y plantear cómo tu sistema gubernamental vienes a querer cambiar mi entorno a futuro si ni siquiera conoces la esencia de un pueblo este bueno gracias por sus comentarios si quieren responder algo pueden levantar la mano continuaría el compañero Víctor Espinoza y esperaríamos que Gil pudiera resolver el tema de su micrófono si gracias compañera a mi si me escuchan si te escuchamos muy bien si este miren yo también me llamó mucho la atención lo que el compañero Alejandro 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 este comentó en el sentido de que la lectura la obra pues de de Pablo Freire es de corte marxista en efecto en efecto es de corte marxista y de ahí la necesidad la necesidad de estudiar marxismo para poder en todos los problemas que padecemos los los oprimidos para podernos explicar esa relación de poder como decía antes la compañera esas relaciones de poder saber dónde está el origen de eso o sea no es no es como decía la compañera que me antecedió que nacemos con valores ya no yo creo que los valores son inculcados coma impuestos no para preservar precisamente esas relaciones de poder pero en en todo esto en todas esas relaciones de poder que incluso permean hasta en la en la misma clase social yo lo digo aquí en en bueno lo he visto en en todo el mundo pero pero vamos en mi entorno que es Xochimilco en el pueblo concretamente o sea este de Santa Cecilia como cuando no se tienen esas herramientas de de pensar de ser críticos de analizar de preguntarse cómo entre nosotros mismos estamos eh dándonos hasta con la cubeta aquí en Santa Cecilia es un pueblo de como de cuatro o cinco familias eh ya pido reza etcétera y y bueno hay un divisionismo entre el y entre las propias familias bueno dónde está el origen de todo esto no porque no son no es un problema en donde la explicación o las soluciones eh o donde el origen sea eh de tipo moral eh y y ideológico que tal que también pues no pero eh por supuesto que son hay hay problemas ahí eh antagónicos de de ideología y y de todo tipo pero el 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 origen el origen eh es como si como si dijera el el pecado original el cuál es o sea en dónde está para explicarse todo este tipo de problemas y yo creo desde mi punto de vista eh eh es parte pero como el mismo Marx lo dice en última instancia si la encontraríamos si en la forma en que un determinado país históricamente ha estado organizado para producir y con ello eh se determina la forma en cómo se cómo se distribuye esa riqueza que produce el 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 trabajador si eh como es que logra diseñar o sea ya después este en una en una en una superestructura le llama Marx muchos de ustedes ya conocen esta esta tesis cómo cómo la forma de 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 organizarnos para producir la riqueza eh diseña entre muchas otras cosas precisamente estas relaciones de poder de educación y todo tipo de de relaciones de 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 poder no sé si me está explicando o sea eh pero bueno eh ahí la dejo como una manera de provocación este para para la participación de de los demás les agradezco mucho su invitación y que me hayan dejado tomar la palabra gracias gracias por la participación eh tenemos la mano levantada de Adriana Aguirre y pues nada más saber si si Ros ay creo que ya no está si Ros Ros no sé si Rosario si tiene la oportunidad ah sí sí aquí está si tiene la oportunidad de pues de prender su su micrófono si si lo pudimos solucionar para que bueno ya leímos el comentario pero nada como que también puede expresarlo de viva voz entonces bueno eh después de Adriana si tuvieras oportunidad Ros de intentarlo de nuevo sería bastante bueno Adriana sí este buenas noches a todos eh la verdad es que agradezco mucho a todos los que han hablado porque eh es muy valioso para mí todo lo que estoy escuchando y ciertamente me voy a enfocar un poco en lo que dijo este Alejandro por y también lo que dice Ros porque leemos pero no estamos eh acostumbrados a analizar a reflexionar y a tratar de 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 que todo eso que leemos eh pasarlo a nuestro a nuestra cotidianidad ¿no? Entonces creo que en muchas ocasiones bueno ahorita en en lo que en lo que yo leí eh pues sí es cierto que que estamos acostumbrados a a recibir a recibir a recibir a escuchar y nunca decir ¿por qué esto? ¿por qué no lo otro? ¿sí? Y y bueno todo está derivado de de algo eh de un sistema que que es lo que pretenden ¿no? que realmente eso es lo que quiere que nosotros hagamos y entonces cuando los escucho y cuando escucho por ejemplo Alejandro nos dice no no pero es que a ver ¿cómo lo que tú estás leyendo en lo que tú haces te puede llevar a una reflexión ¿sí? es porque permitimos que alguien venga y nos diga que hagamos esto y no lo que realmente nosotros queremos ¿por qué permitimos que lleguen otros y que y que nos lleven por donde ellos quieren si nosotros ni siquiera cuestionar entonces eh si se me hace muy muy interesante eh yo creo que aunque no aunque seamos ¿no? sino que a cualquier edad podemos seguir aprendiendo y algo que sería muy importante es a a cuestionarnos ¿no? no exactamente a la mejor al otro sino a nosotros mismos decir ¿sí? ¿será? ¿no? ¿por qué? pero pero basándonos también en en la información en realmente estar informados porque a veces eh nuestros comentarios los basamos en el que dijeron que dijeron y y pues no sabemos realmente de dónde vienen las las fuentes ¿no? eh yo con lo que me quedo de de la lectura y de lo que he escuchado precisamente es que necesitamos y que nos surge aprender a ser más analíticos más reflexivos y también a informarnos más de las cosas para precisamente poder llegar a esto a esa reflexión y a ese análisis de 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 lo que sea ¿no? Gracias Gracias no sé si alguien más de los que había levantado la mano antes y por algún motivo no puedo prender el micrófono quisiera participar o quienes han cedido participación a los demás quisieran comentar algo este pues pues cómo se van sintiendo con con lo que han expresado las y los demás que les resuena Adelante Arturo Bueno esta será mi última intervención y solamente quiero dejar planteado que la pedagogía de Freire no ha pasado desapercibida para los dominadores y han encontrado formas de distorsionarla este tema de la educación popular y a lo que se refería Alejandro cuando se ve se bautiza de educación popular o cuando se bautiza de participación alguna actividad o cuando aún en las escuelas se asume un estilo dialogal para transmitir y al final de cuentas depositar acríticamente en los estudiantes determinadas tesis o determinado tipo de ideología pues han sabido adecuarse a ello y usarlo perversamente entonces es importante encontrar cuál es el fondo la raíz de lo que Freire nos propone y esto adquiere ahora no solamente las formas que adquirió cuando Freire inició el proceso de la educación popular y fue pues fue muy amplio en algunos años de la historia de América Latina esto era un boom ahora hay formas que reconociendo los principios que Freire nos dejó han entonces empezado a cuestionar a problematizar como bien dice Alejandro Freire llegó a simplificar los tres pasos para para poder establecer los caminos del conocimiento tenía cosas muy interesantes como plantear la actitud epistemológica como plantearnos que si no vemos y no problematizamos pues no podemos actuar entonces esto se esquematizó incluso se tomó en la teología de la liberación porque hay que decir que Freire fue asesor en los procesos de la teología de la liberación y no era un marxista teórico o un marxista sectario sino estaba suficientemente abierto a sus principios fundamentales para poder compartir su conocimiento y para poder promover el conocimiento en todos los órdenes entonces en el marco de la teología de la liberación Freire simplificó sus pasos hablando del ver juzgar y actuar esta problematización para Freire era el juzgar desde diferentes puntos de vista y no comernos la la rueda del molino conforme nos las están entregando sino analizarla problematizarla pero sobre todo en la perspectiva del conocer para transformar no es conocer por conocer Freire en esta lectura habla de esta actitud esto academicista del que sabe y si y se luce con su con palabrería lo que cree que sabe ¿no? cuando de lo que se trata es de transformar el conocimiento solo es útil cuando sirve para transformar y bueno hoy hay formas nuevas que perseverando y cuidando los principios de Freire le dan al conocimiento ancestral y al conocimiento adquirido por la vida y la experiencia de la vida como nos los narraba nuestra compañera que hablaba de que si no había ley Pati precisamente que si no había leído lo suficiente ella tenía una experiencia de vida que conjugaba con lo que cachó de la lectura bueno pues es partir de la experiencia de vida sobre todo de la vida de lucha sobre todo como se como ustedes lo han planteado en este círculo es un círculo de reflexión para la acción pero también de reflexión en la acción y esto es algo fundamental entonces Freire nos plantea estos principios y hay ahora diferentes formas de darle la palabra a los sin voz de escuchar con atención y respeto a quien tiene una experiencia que transmitirnos y aprender de esa experiencia y esto es algo que necesitamos poner en valor porque se ha pervertido mucho lo participativo y se cree que porque ya hablaron ya con eso ya participaron y aquí ahora nos están haciendo esto como pueblos originarios con los famosos las consultas de los programas o con las consultas del plan y con todas estas vaciladas que al final de cuentas esconden un pensamiento hegemónico un discurso dominante y una inequidad estructural estas son las cosas con las que Freire nos advirtió y nos abrió la visión para poder estar alertas de todo ello yo les agradezco mucho estas sesiones porque a mí al menos me permiten aprender de lo que ustedes nos dicen de sus experiencias y de la forma como absorben como utilizan las lecturas que nos están sugiriendo muchas gracias que todas y todos tengan una excelente noche gracias Arturo bueno pues en este momento vamos a realizar un cierre de esta lectura que siéramos pues igual hacer una última ronda nada más pues para que nos compartieran bueno cómo se sienten con la lectura no o sea qué pues qué les ha hecho pensar no y también pues decirles que en los siguientes días probablemente les estaríamos enviando algunas preguntas no pues para que nos pudieran retroalimentar para que pudiéramos retroalimentarnos porque bueno las últimas sesiones hemos intentado compartir la grabación de pues de las sesiones que estamos teniendo en nuestro canal de YouTube para que algunas otras personas las vean y algunos documentos de reflexión no entonces este bueno pues nada más igual si alguien quiere comentar cómo se van cómo cómo se sienten sabemos que no es suficiente una sesión pues para entenderlo todo son demasiadas cosas tal vez después hagamos alguna segunda sesión con este mismo tema entonces si alguien tiene que quiere comentarnos algo adelante bueno yo haría nada más un comentario final hemos hablado del papel de los educadores en la relación con los educados pero digamos que el tercer aspecto que es fundamental es la idea de la mediación con el mundo lo pongo ahorita también un ejemplo concreto ahí estábamos aquí en la casa con la familia platicando enseñando el ciclo del agua por ejemplo nuestra hija que tiene dos años entonces el comentario era el ciclo del agua como lo enseñan en la escuela es estas tres etapas se evapora se condensa y precipita el agua pero enseñarlo así pues es un conocimiento bancario porque no está mediado por el mundo y esa mediación por el mundo es por nuestra realidad es decir cuál es la realidad de nuestro ciclo del agua en Ciudad de México concreto y bueno pues tenemos una cuenca que está formada por varias cuencas hidrológicas donde traemos agua del Estado de México para abastecer estas zonas expulsamos por el drenaje profundo toda esta agua de lluvia se mezcla con el drenaje y llega hasta Hidalgo todo esto requirió mega obras de infraestructura desde la época de la colonia se gastó una gran cantidad de energía eléctrica es muy costoso traer el agua del Estado de México hacia acá entonces todo eso es problematizar algo muy concreto y mediarlo con el mundo con la realidad concreta del ciclo del agua y entonces la invitación aquí es a que problematicemos y mediemos con el mundo todos nuestros conocimientos todo lo que nos aparece dado como un esquema predefinido lo podemos problematizar y ponerlo lo que está pasando en los hechos lo que realmente tenemos enfrente de nosotros y eso se puede aplicar a cualquier lucha social ahorita que tenemos el tema del registro de pueblos que emitió la CEPI pues de hecho hemos problematizado algunas cosas decir que no está tomando en cuenta la colectividad etcétera pero eso lo podemos llevar a todos los temas a la contaminación del aire que hace que se contamine tanto el aire bueno pues hay muchos automóviles particulares hay una industria automotriz y todas las luchas sociales en las que estamos presentes el desarrollo urbano etcétera se pueden problematizar al mediar al existir un diálogo entre quienes tenemos distintos tipos de conocimiento pero sobre todo esto es posible mediando nuestro conocimiento con la realidad concreta lo que tenemos enfrente y bueno pues ese sería el comentario final no sé si de mi parte y bueno aquí hay otro alguien tiene más la mano levantada y yo con esto ya estaríamos cerrando la sesión del día de hoy y reitero si alguien quiera anotar en el chat su número para que los agreguemos al chat de whatsapp al grupo de whatsapp que tenemos de círculo estudios ahí pues realmente nada más es para que ustedes tengan de forma directa la liga cada mes me parece que la siguiente sesión es la de urbanismo o crítica al desarrollo urbano o algo así entonces vamos a estar checando eso y bueno adelante con la siguiente participación adelante Mauricio si gracias este pues rescato aquí un comentario del chat del compañero Gil Reyes que comenta de que pues la trascendencia de esta lectura tendría que ser aplicar la teoría de la práctica en pues en nuestra vida cotidiana ¿no? y que es un poco también lo que acaba de comentar el compañero pero en concreto yo creo que sería ver a partir de este círculo de estudio que se está formando o que por lo que tengo entendido creo ya han tenido varias sesiones irlo encaminando hacia pues no sé un proyecto común porque sí creo que cada persona en donde nos ubicamos tendremos diferentes problemáticas y probablemente incluso coincidamos en algunas luchas sociales pero siempre lo que yo he observado es que hay mucho conocimiento hay mucha participación muchas ganas pero están dispersos hay pues por decir alguien en Hidalgo alguien en Puebla etcétera y que es difícil conjuntarlos conforme a un solo proyecto entonces en este caso yo yo más de bien dejaría la pregunta abierta de hacia dónde nos va a llevar como conjunto en este grupo todo este conocimiento y todas estas experiencias que estamos compartiendo visiones para un futuro hacia dónde podemos encaminarlo y bueno pues gracias por la por el enlace ahorita voy a checarlo de mi whats porque creo que está configurado de un modo raro pero bueno muchas gracias si gracias Mauricio pues yo quisiera tomar la palabra para responderte un poco de esto el círculo de estudios surgió como una necesidad por parte de la organización de la que varios aquí formamos parte que es la coordinación de pueblos barrios originarios y colonias de Xochimilco que tenemos un proyecto político en cuanto a participación por así llamarlo no político de política partidista en la que nuestros ejes de trabajo principales pues son la defensa del territorio la construcción de diferentes formas de autonomía en los pueblos de Xochimilco y pues el fortalecimiento también de nuestra identidad Xochimilca entendida de forma crítica y bueno a partir de ahí fue que surgió la propuesta de realizar estos círculos de estudio porque sentíamos que necesitábamos ahondar un poco más en algunos temas que a veces pues no entendíamos o en herramientas que podrían aportarnos a este trabajo que ya hacemos y también aquí se encuentran personas que forman parte de un frente de pueblos de toda la cuenca de la Nahuac y que bueno precisamente es un esfuerzo de diferentes pueblos originarios que están en todo lo que ahora se llama Ciudad de México cada uno de ellos trabaja con diferentes temas pero pues nos unen algunas cosas entonces bueno también ya digamos que hay un proyecto común que se está conformando y construyendo desde ahí y por último de manera un poco más reciente en este año se creó una organización que también integra a las colonias que no solamente es de pueblos y barrios originarios también integra las colonias sobre todo colonias populares colonias pues que trabajan también desde lo comunitario en lo que ahora es Ciudad de México entonces bueno si a ti te interesar a conocer un poco más de estos proyectos bueno no proyectos de estas organizaciones o de estas formas de construir en el territorio pues eres muy muy bienvenido y si no pues de cualquier forma bueno la intención es que todos los temas que revisamos pues aporten a esto que ya estamos haciendo en nuestros territorios de hecho el temario también se realizó de esta manera con la intención de integrarnos pues los más más posibles pero sin duda si alguna otra cosa surgiera pues también podríamos realizarlo podemos irlo platicando en adelante y bueno si ya no hay algún otro comentario algo que pues quieran expresar compartir pues recordarles igual tenemos este chat en el que nos compartimos las lecturas en el que nos compartimos los recordatorios de los círculos para que nos puedan dejar bueno quienes les interese nos pueden dejar su teléfono aquí en el chat los integraríamos pues en estos días y recordarles que bueno nuestros círculos son el último lunes de cada mes el último de junio sería el 27 lunes 27 de junio y el tema es autonomía autonomía urbana ajá Víctor sí rápidamente nada más aprovechar este para preguntar anteriormente hace algunos semanas este o meses ofrecieron unas unas lecturas que se iba un compañero no recuerdo el nombre iba como tiene una bueno iba a sacar copias de cada una de estos juegos entonces creo que se entregaron este a unos y a otros no entre ellos o sea yo estoy y este si pudieran este rescatar esto para ver cómo me hago o no a quienes les interese hacerse de estas de estas lecturas compañera sí pues si nos pueden escribir por favor en el chat porque bueno alguna lectura la recogimos algunos de los que estamos en Xochimilco podríamos acordar algún punto de entrega pues que nos quede a varios para reunirnos y hacer la entrega de acuerdo bueno pues si no hay nada más en este momento les agradecemos pues su tiempo y nos estaríamos viendo pues en un mes muchas gracias 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 gracias